Buenas, soy Hugo del Pino, guitarrista flamenco y esto es Guitarra Flamenca y de Cero. Hoy te traigo algunos detalles de marcaje de Siguirilla, porque como he dicho muchas veces no podemos estar siempre esperando el cantado ahí. Te voy a poner dos o tres detalles facilitos, pero que van a romper un poco esa monotonía y nos van a ayudar a que el cantado entre en el en el canto. ¿Vale? ¡Gracias! Esto sería esto, anular medio índice. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Me seguiría. Nos vemos la próxima. Un saludo.